¿Qué es la metodología de investigación? ¿Qué es la foto de un plátano? Y os digo, ¿qué es? ¿fruta o verdura? Está claro, fruta. Pero ¿y si os presento un tomate? Pues no está claro si el tomate es una fruta o una verdura. Podríamos, según diversas definiciones de incluso ciencias como la fisiología vegetal, no está claro si es una fruta o una verdura. Os presento la foto de la nariz. ¿Qué es eso? ¿Un animal o una parte del cuerpo? Una parte del cuerpo. Os presento herramientas. Os presento una paella, os presento pantalones. ¿Qué es? Una herramienta, un ser vivo, un no vivo. Habitualmente se dan dos respuestas como poco y se mide el tiempo de reacción que se trata de realizar. Ya hemos visto que en promedio se tarda más tiempo en hacer esta tarea que una tarea de decisión léxica. Que meramente es decir si algo es una palabra o no. Sin tener que hacer ningún ejercicio relacionado con su significado. Otra tarea, esta es la más utilizada, sin lugar a dudas, categorización semántica. Otra tarea que también se utiliza bastante, la asociación de palabras. Yo os digo una palabra y vosotros me tenéis que decir la primera que os venga a la cabeza. ¿A qué os suena esto? A Freud. ¿A que sí? La asociación libre de palabras. Bueno, lo utilizaban también en Galton, lo utilizaban también en los albores de la psicología experimental, en la escuela de Guzburgo. O sea que muchas veces se ha utilizado como una forma de intentar vinculaciones entre relaciones semánticas. En el caso de Freud era un intento de extraer de ahí, del inconsciente, ¿no? De donde está oculto, ¿no? De extraer relaciones, ¿no? Eso es otra cosa. Pero es verdad que si yo, por ejemplo, os digo la palabra silla, ¿qué es lo primero que viene a la cabeza? Pues muy comúnmente mesa. Tenemos aquí, de hecho, creo que aparece una tabla en la que se han encontrado datos normativos, grupos de personas amplias donde se investiga esto y entonces la respuesta a la palabra silla, en un test de asociación de palabras, la más común es mesa, asiento, sentarse, mueble, sentado, madera. Bueno, más o menos coincidiríamos en muchas de ellas, en muchas de ellas, ¿vale? Si yo os digo lápiz, ¿qué os vendría primeramente a la cabeza? Pues papel o goma, sacapuntas, bolígrafo, ¿no? Quizás. Si os digo perro, obviamente gato, ¿no? O una especie, una raza de gato. Si os digo cerveza, bueno, pues ahí pueden venir muchas cosas. Vino, a lo mejor. Bueno, lo curioso es que cuando se dice aguja, lo más común es que la gente, daos cuenta que a la gente no se le dice... Que busque palabras relacionadas semánticamente. A la gente, lo único que se le dice es, dime la primera palabra que tenga en la cabeza después de decirte esta. Y si te das cuenta, la gente lo que hace es asociarlo a palabras que se parecen a insignificado. Lo podría asociar a palabras que se parecieran perceptivamente. Por ejemplo, si yo digo aguja, pues a lo mejor podría venir a la cabeza palabras como clavo o pincho, por su semejanza perceptiva. O palabras como tilo o kilo, que podrían tener semejanza... No, esto está mal, porque tilo y kilo tendrían semejanza fonética con hilo. Si yo dijera aguja, pues a lo mejor podría venir a la cabeza para la puja, que tiene semejanza fonética. La asociación libre de palabras trae a la cabeza palabras que están relacionadas semánticamente. No primordialmente palabras que estén relacionadas ni perceptivamente ni fonéticamente. El ejemplo de tilo y kilo estaría asociado a hilo. Si yo dijera hilo, no os va a venir a la cabeza ni kilo ni tilo. Os va a venir, obviamente, aguja. Os va a venir dedal. Os va a venir lana, pantalón. Es curioso porque la instrucción no dice que tú tengas que decir palabras semánticamente relacionadas. Pero lo aplicamos directamente porque es quizás lo más importante de nuestro acceso a las palabras. El significado, el implante mental que nos meten. Muy bien, continuamos. Otra tarea muy utilizada y aquí veremos teorías donde esta tarea ha sido primordial para poner la prueba, apoyarla y a veces también falsarla. La verificación de frases. Se presentan frases muy sencillas, sujeto y predicado, en las que hay una relación entre un concepto y la categoría a la que puede pertenecer. El perro es un marífero. ¿Esto es cierto o no? Verificación significa decir eso. Si es cierta o falsa la frase que se dice. Dos teclas, una para decir que es falsa, otra para decir que es cierta y se mide cuál es el tiempo de reacción que le dan en responder. El perro es un mamífero. ¿Esto es verdad? La sardina es un reptil. ¿Esto es mentira? La alcachofa es una flor. Pues esto, ¿esto qué creéis? ¿Que es cierto o no? Pues la alcachofa puede ser una flor, ¿no? De hecho creo que es una flor. Flores de alcachofa, a veces dicen. Quizás estamos en esa delgada línea entre algo que puede ser una flor o puede ser una verdura o puede ser, yo que sé, una patata. ¿Qué es una patata? No, decían, no es una hortaliza, no es una verdura, es un tubérculo. Bueno, no siempre es fácil, ¿no? Fluidez verbal, otra tarea muy utilizada. Esta consiste en lo siguiente. Le dices a las personas que digan tantas palabras como sean capaces, en un tiempo limitado, habitualmente un minuto, de una categoría semántica y eso es lo que se llama fluidez categorial. Yo digo, por ejemplo, dime en 60 segundos todos los nombres de prenda de vestir que seas capaz. ¡Pum! Y le das al botón. Y la gente empieza a guantes, sombreros, abrigos. Así, como tantas categorías podemos pensar, ¿vale? Nosotros tenemos que utilizar nuestro laboratorio más de una vez y teníamos 14 categorías. 7 del dominio de los seres vivos y 7 del dominio de los seres no vivos. Dentro de los seres vivos, los que nosotros aplicábamos eran animales, insectos, árboles, flores, partes del cuerpo, flores ya lo he dicho, bueno, más, que ahora no me acuerdo, hasta 7, ¿vale? Verduras, no se lo he dicho también, ¿vale? Y del ámbito de los seres no vivos o artefactos, otras 7. Instrumentos musicales, herramientas, utensilios de constrina, prenda de vestir, edificios, armas, bueno, hasta 7, ¿vale? Entonces, en cada una de esas tareas le dicen, en un minuto dime todas las que se acaban, ¿vale? Esto, por ejemplo, pacientes con daño cerebral, pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como pacientes de Alzheimer, les cuesta mucho. Pájaros también, antes no lo he dicho, a ver, pájaros, les cuesta mucho. Dicen pocas y repiten muchas de las que ya han dicho. Porque una tarea de fluidez semántica, a lo sencilla que es, es muy reveladora también de los procesos ejecutivos de control inhibitorio. Porque tienes que evitar decir palabras que ya has dicho antes y que te siguen viniendo a la cabeza. Claro, pues si yo te digo que digas animales, vamos a empezar perro, gato, tigre y otra vez tal, ni perro, porque está muy activa. Y tienes que inhibirla porque ya les he dicho, ¿no? Los pacientes con daño cerebral, con Alzheimer, les cuesta mucho. Eso sería fluidez categorial, pero también se puede hacer una alternativa que es lo que se llama fluidez fonética. Que sería indicar un fonema o un grafema y que me digáis todas las palabras que seáis capaces. Dime todas las palabras que empiecen por F, que te vengan a la cabeza en 60 segundos. Eso sería fluidez fonética. La más utilizada en este campo de la memoria del procesamiento semántico es la categoría. Bien, otra tarea sería la tarea de asociación semántica. O sea, yo os digo, ¿qué palabra de estas dos está relacionada con pelota? Os pongo pelota y a continuación dos palabras. Tienes que decir cuál de ellas está relacionada y cuál no. ¿Escopeta o raqueta? Puede ser raqueta. Raqueta está relacionada con pelota. ¿Vale? Como veis, se cogen además palabras que pueden tener semejanzas fonéticas. Pelota, escopeta y raqueta, todas terminan en eta. Tienen un número de sílabas parecido, tres o cuatro. La diferencia es cuáles sonantes. Entonces, tienes que decir lo menos rápido posible cuál es la que está relacionada y cuál no. ¿Vale? Estas son las metodologías principales.